No hay luz, no hay luz, solo quiero que vuelva la luz No quiero conversar, tampoco madrugar Y mil mosquitos para completar No hay luz, no hay luz, no mi pan aquí tampoco hay luz Aprenderé a tejer, crochet o macramé, algo haré para no enloquecer No, no, no hay luz, no hay luz Todos los días se me va la luz No hay paciencia que aguante esta cruz El pollo y la carne se pudrió, oh por Dios la nevera se fundió Quise aprender a jugar esto, pero con doble V no hay color A veces creo, aunque suene feo, que no toleraré más ni una reunión familiar No, no, no hay luz, solo quiero que vuelva la luz En toda la nación no hay comunicación, ni noticias, ni televisión No, no hay luz, no hay luz, no mi pan aquí tampoco hay luz No hay luz para cocinar, ni agua ni hay gas Los muebles y el monte agarraré para leñar No, no, no hay luz, no hay luz No hay luz para ahorrar no prendo las velas Voy como murciélago en la oscuridad Ay, qué dolor, pise a un lego Y hace tanto calor que me baño, pero de sudor Hasta los grichitos me agrichicharran Puedo oír los perros que ladran a tres cuadras No se sabe cuándo vuelve Sabemos que no hay velas ni tampoco quiero ser No, no, no hay luz, no hay luz Solo quiero que vuelva la luz Ni rico ni pobrez, ya nadie puede ver Infierno en Venezuela, pero qué vamos a hacer No hay luz, no hay luz No mi pan aquí tampoco hay luz Igual a Godzilla, rayos, láser, ovnis Todos menos el gobierno son culpables de este fin No, no, no hay luz No hay luz No, no, solo quiero que vuelva la luz No hay luz